Christian Nodal quería darle un pastelazo a Ángel Aguilar Y es que en su reciente presentación en Chicago, Christian Nodal sorprendió a su esposa Ángel Aguilar en pleno concierto Para celebrar su cumpleaños de una manera muy especial Lo que nadie se esperaba además de llevarle un pastel y cantarle las mañanitas junto al público Nodal parecía tener en mente darle un pastelazo En medio de la emoción del momento, se puede ver como Christian Nodal llega al escenario con un pastel en las manos Y mientras todos le cantaban las mañanitas a Ángel Aguilar, él parece hacer un movimiento como si fuera a darle un pastelazo de broma Sin embargo, Ángel Aguilar que estaba muy emocionada por la sorpresa, lo evitó con una sonrisa y el momento se transformó en algo muy tierno El público no paraba de reír y aplaudir, ya que fue evidente que Nodal estaba a punto de hacer una travesura Pero terminó convirtiéndose en un detalle romántico para su esposa Pero ya checaste a Nathan Elcano cantando Si no quieres no y no se la sabía O que se burlan de Ángel Aguilar y Christian Nodal en su concierto Estos videos solo los puedes encontrar aquí en el FMusic